Veamos lo que ocurrió en las horas de la mañana en la parte alta porque hemos encontrado las historias de esas familias. Hay una pequeña que era la promesa del patinaje en la Liga de Cundinamarca y lamentablemente falleció. Veamos. La menor que viste de negro en esta fotografía es Stefi Viracacha Cruz y quien contaba con tan solo 13 años fue una de las víctimas de la tragedia de la vereda Naranjal en Cundinamarca. Aquí había recibido un premio tan solo el pasado sábado por su desempeño en la Liga de Patinaje de Cundinamarca. Ella siempre iba a patinejar cada nada cuando le tocaba. ¿Y a campeonatos? Sí. ¿A dónde? Cuando ya estaba por allá, ya es un día donde, me parece que había villado. La joven perdió la vida junto con otros miembros de su familia en la madrugada cuando se presentó el deslizamiento de lodo, piedra y agua. Su mismo tío la rescató hace pocas horas. Ella es mi sobrina, sí, mi sobrina. Y la mamá también cayó en eso, cayó el papá, cayó los otros primos y cayeron todos. Otras 13 familias también están de luto. Este hombre que trabaja en la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre el mismo puente que terminó destruido, solo pudo rescatar las dos guitarras de su suegro. La tragedia cobró la vida de familias enteras. Muchos de sus familiares llegaron hace poco al lugar para saber sobre su paradero. Todos desaparecidos. Tengo tres. Está Marta, Henry, Fermín, Chabela y Marina y Omar, Leonardo. ¿Todos desaparecidos? Todos desaparecidos. Prácticamente todos eran de la familia. Sí, ¿qué apellido? Rosos Bobailla. ¿A quiénes han encontrado hasta el momento? A un ramos, familiares de la mujer. Y durante la mañana, algunos continúan rescatando sus enseres. Pequeños emprendedores también lo perdieron todo. Como ustedes pueden ver el espectáculo, ahí están los cadáveres de los amigos nuestros y de mi señora que está aquí conmigo, que es Luz Marina. Entonces, estamos evacuando lo que más podemos porque tenemos un proyecto de gallinas y eso se fue a pique porque, pues, todo por el desastre. Muchos de los habitantes de la vereda El Naranjal aún permanecen en el lugar buscando sus seres queridos. En total se estima que son 25 personas más. En el lugar llueve intensamente y los organismos de socorro están en alerta máxima.